Y bueno parceros antes de comenzar con el video les quiero decir que yo conseguí un poco de diamantes gracias a esta página También he conseguido los nuevos pases élites En la descripción les voy a estar dejando dos links, uno para generar diamantes y otro para conseguir los nuevos pases élites Solo vayan a la descripción y entren a los links y sigan los pasos que se les indica Ahora si los dejo con el video Si llegaste a este punto te pido que le des like o seguirme pero con un like me basta Te quiero pan ahora sigamos Tengo que elegir hay que bajón bueno elijo esta opción Si no te gusta uh perdón esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón bueno elijo esta opción Si no te gusta uh perdón esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón bueno elijo esta opción Si no te gusta uh perdón esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón bueno elijo esta opción Si no te gusta uh perdón esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón bueno elijo esta opción Si no te gusta uh perdón esta es mi decisión Tengo que elegir hay que bajón bueno elijo esta opción